Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos de vuelta en Ballroom. Bueno, estamos en el episodio número 18, ya sabéis, el jaleo que armé en los últimos minutos del anterior gameplay, en el cual, bueno, pues me mataron porque perdí un poquito el control del personaje con los dos lobos, y luego además sin querer, madre mía, cargué la partida cuando quería haberla salvado, ¿verdad? Bueno, no pasa nada quiero decir porque la diferencia al final han sido 10 minutos, desde que lo dejé con vosotros, que fijaos ahí, pues que fue a las 19.53, a lo que hice yo en offline, las 29.05, o sea, 12 minutos es lo que tardé en dejarlo todo pues como tenía que ser, ¿vale? Así que, comenzamos. Y ahora sí, vamos a irnos ahora mismo a, creo recordar que además entre los 12 minutos que estuve, creo recordar que además arreglé todas las herramientas y todo, me gustaría esto, ¿se puede ver? Eh, perdón, me lo tengo que ir aquí. Ah, pues más son... No, 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 no lo hice al final eso, vale. Vamos a reparar las herramientas. Eso del shift, claro, lo doy por defecto para ir a correr, para echar a correr, ¿no? Pero... Ahí va, vale, 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 y no sé, que no se me olvide, vamos a ir a donde más, a donde Turza, o sea, ¿os acordáis con Turza que encontramos ahí una carta? Que estoy un poquito mosqueado yo esa carta si nos deja hacer algo, ¿o no? Osric, Dudley, Aaron, contigo quiero hablar. Vale, eh, en principio voy a repararlo todo. Todo, son 400, se los es mucha, de muchísima pasta, la verdad. De hecho, tenemos 1.700, pero bueno, sí, es muy joder. A ver, no estoy vendiendo nada, eh, lo estoy guardando todo en casa, todo lo que cojo y todo eso. Igual tengo que empezar a vender alguna cosilla, también es cierto, eh. Tampoco como no me encuentro tampoco con la necesidad de vender, la verdad se ha dicho, del dinero ahora mismo. Pero bueno, es un tema que igual, si es cierto, que tenemos que empezar a vigilar un poquito. Eh, ¿dónde está Turza o esta chica? Pues... No recuerdo yo ahora exactamente dónde estaba, eh. Más que nada, no me acuerdo, no sé si yo si estaba, si... Si subíamos por aquí. No, no, igual me estoy pasando yo aquí de listo, eh. No, 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 estamos aquí de final del mapa ya, tío. Igual es esta casa. Oh, no, Maddy. Bueno, ya viene el pesadito, no pasa nada. Vale. Miron, igual Turza estaba aquí, la casa esta era... Esto, voy a grabar ahora la partida y vamos a echar un vistazo a esto, eh, porque es que... ¡Turza, Turza! Eh, eh, ah, bueno, estoy parado. Igual me dice algo o no me dice nada. No, no me dice nada. Bueno, tenía que intentarlo, ¿vale? Vamos a ver el tío ese, porque es que ya te digo que estoy un poquito ahí mosqueado yo con el tema ese. Y siempre lo estoy diciendo que tenemos que mirarlo, tenemos que mirarlo. Fijaos cómo está aquí en rojo. Entonces lo que voy a hacer es para ser... Guardamos. Vamos a poner aquí 18. Eh. Vamos aquí. Y vamos a ver qué pasa aquí ahora. ¿Inch? ¿Solamente sea tipo de esto nada más? ¿Para pracetar solamente? ¿Cómo se dice un doll, no? Un doll de estos. No, vamos. En principio aquí esto no es nada. Vale, pues nada. Bueno, tenía que saberlo, tenía que probarlo. Venga, nos vamos ahora ya sí. Por favor, ya sí. Rápidamente a la... A la torre, ¿vale? Tenemos ubicaciones también que visitar de nuevo. Pero bueno, en principio la torre. Porque aquí debería ser también lo del pozo y lo del árbol. Pero no tengo ni idea dónde está el pozo. Bueno, el pozo ya no me acuerdo dónde está, aunque le vimos. Y el árbol no tengo ni idea dónde está. Pero bueno. Por supuesto acabé con los lobos. Acabé con la mantis religiosa esta. Famosa y todo, eh. O sea, eso sí que lo maté. Por orgullo casi. Vamos a ver yo aquí donde Fred. Igual hay algo nuevo. No lo creo, sinceramente. Pero bueno. Descanso 30%. Es que me atrae bastante el tema este. Un poquito de descanso, eh. Cogernos 5, por ejemplo. Más que nada porque si vamos a estar tiempo. Un segundito, por si acaso. El tío que se ha pirado, pues aprovechamos. Ya venía por ahí, tío. Eso es un fogo de estos. Voy a hablar con él que no haya pasado nada. Ningún rollo ni nada. Ey, ey, ey. ¿Esto me puedes enseñar más? Nada. Vale. Venga. Salimos. Venga, pues nada. Vamos a continuar entonces con la aventura. Cogemos y aprovechamos. Bueno, la verdad es que tengo un montón de cosas de estas que tenía que haber. Igual que haber. Esto. He hecho un montón de pociones, eh. Voy a hacer una cosita. Al final me va a retrasar un poquito más. Es que es la leche, ¿no? Pero en este gameplay vamos a entrar en la torre. O sea, lo tengo muy claro. Hombre, pasármela igual entera, ¿no? Porque me imagino que tendrá varias plantas y que tal. Pero. Quiero hacerlo asegurado. Y veo que solamente tenemos dos pociones. Y dos pociones igual en un entorno un poquito hostil. Es que en serio. Como hay cosas que hacer. Pues dice. Venga, ahora ya sí. Lo hace. Lo hago, ¿no? Y luego resulta que dices tú. Bueno, pero es que igual es bueno tener esto. Sacar esto otro. No sé qué. Y al final va pasando el tiempo. Mira, ya que estamos aquí. Y luego además que me gusta mi lootear. Pues imagínate tú. Uf, cuidado con esto que pincha. Igual lo que hacemos es que nos teletransportamos cuando estemos a la entrada. A casa. Hago las pociones. Descanso. Riego. Que eso no lo he hecho. Y volvemos otra vez. Como ya sabéis que el teletransporte. Nos deja justo en el sitio donde. Donde lo teníamos antes. Pues nos va a dejar otra vez en la entrada. Y entramos. Madre mía. Todo lo que estoy cogiendo yo de estas. Es que, joder. Es que igual aquí ya me puedo hacer igual 5 o 6 pociones de estas. Ojo. Bueno. Es que me estoy forrando yo con las pociones. Con las plantas estas de vida, tío. Pero tú, ¿dónde sales? ¿Qué cojones? Vale. No sé dónde salen estos porque teóricamente o spawnean solos o yo que sé porque teóricamente yo a todos los he vencido. Pero bueno. Hostia, cuidado, ¿eh? Mirad cómo me ha dejado, entre comillas, ¿eh? Ojito, ¿vale? No, igual aquí yo no he venido, tío. Porque si no yo esto lo habría looteado. ¡Oh! ¿Qué es esto? Faja fría. 40. Chillo como una nenaza. Me cago en 10. ¡Casa está! Mucho mejor, ¿no? 130-165. Me pone muy nervioso. Me encanta. Modifica la armadura por 4. ¿Qué te me gusta más? La verdad es bastante mejor. Pero bueno. No deja de ser loot. Así que... Eh, eh. Mira, esto es un huevo, ¿eh? Ya empezamos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Mirad cómo estoy de vida. Vale, pues creo que la voy a liar, ¿eh? Vale. Muy importante el tema de las comidas, ¿eh? De hacer comidas en condiciones, tío. Vital. Vale, voy a grabar la partida porque me estoy metiendo aquí un embolao. Ya sé que llevo dos gameplays diciendo que ahora sí que entramos y no sé qué. Y al final, por una cosa o por otra, pero que veis que no paro. O sea, que es que estamos haciendo aquí cosas continuamente y descubro, pues esto teóricamente que es ubicación nueva para mí. Que no sé dónde coño ha salido esta ubicación. De hecho, como... Es que me estoy yendo mucho hacia aquí, ¿eh? Nos estamos acercando mucho a un de Barnabás, que no está de más. ¡Jih! ¡Longerrimi! Igual voy a ir a llevar nada más por si acaso me hice algo, ¿eh? Luego también me puse... Pero no creo que fue en este offline. En el anterior que el offline me puse a matar algunos ciervos, ¿eh? No, la música es por el ciervo. No pasa nada. No da experiencia, pero sí nos da piel y carne. ¿Carne debut? ¿Tengo que tener carne? Fijaos. ¿20 de carne? ¿12 de carne? Es que quiero hacer platos... Bueno, bueno, eso lo voy a tener que hacer yo ahora. Ya verás tú. La que acabamos liando aquí. Que me gusta todo el gameplay. Cocinando y haciendo esto, tío. Ya veréis. Lo que me encanta en este juego es que vas a tu ritmo, tío. Que no te ves ahí que... ¿Y ahora qué? No. Por ahora no hay nadie ahora. Ya estamos llegando, ¿eh? Que por cierto, ¿dónde está el árbol? El árbol ese famoso. Espero que lo sea este. El tema del ruido de nuevo también es un detalle, ¿no? Que... Cuando haces ruido, pues... Te puedes crear un enemigo que esté por ahí cerca te pueda huir y te pueda ir a por ti. Eso está genial. Me voy a atrever con el... Con el... Con el golem todavía no, ¿vale? El golem todavía yo creo que no... Algo se está moviendo en mi mochila. Vale. Vale, la casa no se entraba por aquí. Es cierto. De hecho... Probablemente podría cocinar desde aquí, tío. Es que mira todo lo que tengo aquí, ¿eh? A ver, que no es que me haga falta. De hecho, bueno, mira, esto lo podemos poner aquí ahora. Tengo... Uf, estoy sobradísimo, ¿vale? Y Barnabas. Lo que sí podemos hacer aquí... Mira, aquí sí que podemos hacer pociones, tío. ¡Bah! ¡46, tío! O sea... Me puedo hacer 6. Vamos a crearlas ya. Que igual no debería hacerlo porque igual podemos hacer curación... Pociones de curación mejores que nos piden también plantas y estoy haciendo muchas de estas. Pero como no sé todavía la receta, pues me voy conformando con este tipo de plantas y con este tipo de cura... De pociones y ya está. Imagino que por cocinar o por hacer pociones y cosas de estas, imagino que no nos darán experiencia. ¿Dónde están mis...? Estoy confuso, ¿eh? ¿Y mis pociones? ¿Dónde están mis pociones? ¿Y mis pociones? Tengo aquí una. ¿Y el resto? ¿Y mis pociones, tío? ¿Esto? ¿Y mis pociones? Me vais a permitir que cargue la partida, ¿vale? No sé. Es que no sé qué ha pasado. O sea, no voy a perder... Vaya por Dios. Estamos aquí. Bueno, no pasa nada. No voy a perder... Un montón de pociones porque sí, ¿no? No sé qué narices ha podido pasar, en serio. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... hoy mira lo que tenemos aquí ya sabéis que en principio absorbe maná con lo cual no me preocupo mucho no eso ya si me preocupa más vale es posible que ya no me persigan las dos, si me persigan las dos, si vale bueno ahora solucionaremos eso como podamos ay que el combate no me deja, vale y que pasaría si disparo desde aquí es que la estoy liando, la estoy liando tío, vamos a ver que pasa aquí vale 18 bis 2 que combate no me deja, no pueden entrar no, vale no pueden entrar y yo puedo disparar algo está en medio no puedo disparar, tengo que salir fuera tío, mala suerte no me deja tampoco hablar no puedo escapar por aquí ah se han marchado vale no creo que me de ningún tipo de poción y estas luces verdes que chulas a ver que ha pasado aquí, voy a volver a guardar vale, voy a crear aquí el 18 bis 2 vale vale poción de curación menor esta es una poción de curación menor, la voy a poner en su sitio que es aquí vale y ahora yo si doy aquí poción de curación menor y digo créame 5 bueno ahora he cogido alguna menos, bueno pues 5 me da igual crear por qué me están apareciendo aquí ahora, bueno al menos fijaos como aquí se suman ahora ya son 2, ya son 3, bueno pues por lo menos algo es algo, es que antes o yo no me he fijado y estaban eh, ojo, que igual no lo he visto el número vale, pero me daba la sensación que solamente era 1 ya que hay veces que igual hasta dudo tío, en serio ahora lo que si vemos es que realmente las 5 están, vale, con lo cual vale, bueno, vale, no se puede stackear más de 5, eso ya es otra cosa, pero están todas las pociones, vale aquí la cuestión fijaos, por ejemplo podría hacer algo carne de ciervo, esto si que lo podría conseguir, no, zanahorias no tengo aquí queso no tengo aquí, la carne si la podría conseguir esta si que la podría conseguir, pero patatas no tengo, todo esto lo tengo, pero ya sabéis dónde, en casa, no aquí con lo cual me dan ganas, bueno, como vamos a volver a casa, me dan ganas de sacarlo de casa, vale entonces vamos a voy a guardar la partida y vamonos a ir ahora mismo a la torre nos teletransportamos a toda leche a casa el vídeo igual lo hacemos un poquito más largo para compensar un poquito este de todas formas que me encanta, eh yo muchas veces cuando el vídeo no les hago más largos es porque luego en las estadísticas ojo que susto tío en las estadísticas pues detecto estas cuestiones que mucha gente no ve los vídeos, o sea que los vídeos se ven una media de 10-15 minutos no más, o sea a partir de ahí hay un bajonazo de visualizaciones entonces dices a veces, ojo y para qué hacer un vídeo de 30-40, una hora si luego la gente lo ve 10 minutos a ver un segundito voy a hacer aquí en el mapa voy a poner aquí cristales no creo que sirva sinceramente de nada azules pero por si acaso aquí no podíamos entrar de ninguna manera de ninguna manera por ahora creo recordar y esto le dábamos efectivamente aquí vale y no valía pana bueno ya sabéis que ahora por aquí tenemos el golem que incluso lo que hago es lo que puedo hacer es ponerlo en el mapa, identificarlo en el mapa para saber dónde está cuando vayamos a buscarle que iremos a buscarle en algún momento cuando sepa que pudo matarme un golem pues en ese momento pues ahí sí que me interesará ver un poquito aunque sé que está por aquí le puedo acabar localizando pero bueno si vamos poniendo nombre a las ubicaciones en el mapa muchísimo mejor así que vamos a ver si le vemos ahora bueno por aquí como se nota que ha pasado y aprovechamos vale son cosas que no puedo evitar tío vamos a darle aquí un poquito ahora ey espera no, 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 no no tanto no te pases míralo vale entonces mapa mira tú por dónde aquí vamos a poner colem de piedra creo que hay dos sí mira dónde está el otro al menos son dos ahora obviamente tengo que pasar esquivándoles pero ¿qué hago? ¿qué haces Iván tío? o sea no quería haber hecho esto sino haber hecho esto pero hay veces que el cursor donde señalizas no es lo que te hace pero bueno vale vale vamos por aquí ¿qué? no no ah bueno al ser lava enferma mirad cómo me ha dejado de vida es que es flipante las larvas o sea es que es un tema el tema de las larvas a ver cómo me la esquivo yo esa cabrona llora para para llegar a la torre venga vamos a intentar la esquivar por aquí imagino que habrá porciones de invisibilidad y cosas de esas me imagino que sí pero bueno claro me estoy acercando mucho al lugar donde estaban las amantes religiosas estas así que voy a hacerlo con un poquito de cuidado vamos chiquitín que tú sabes estamos prácticamente ya mira ya sabéis que esto es para conseguir agua aquí las tenemos ya lo dicho nos vamos a toda leche a casa ¿vale? riego recojo hago comidas preparadas de lo que podamos así está el grande ¿vale? descansamos madre mía todo el que hay aquí para recoger lo haré igual en modo offline ¿vale? para que no tengáis que verlo vosotros vale aquí mismo voy a guardar la partida vale volvemos a casa venga pues me pongo en modo offline reorganizo todo hago un montón de recetas y todo eso y volvemos de vuelta a la torre y continuamos pues eso los últimos 15 minutines o así los destinamos pues a lo que es ya la torre ¿vale? así que venga hasta ahora bueno pues nada fijaos todos los platitos que nos hemos podido hacer aquí con la carne y con todos los utensilios que tenemos un montón de cosas así que venga no he podido descansar porque sinceramente la noche se me lo he pasado prácticamente pues arreglándolo todo el inventario y todo así que venga nos vamos a ir rapidísimamente teóricamente me va a dejar en la entrada de la torre efectivamente y ahora aquí vamos a empezar ya la fiesta mira olvídate del delito grito de guerra scroll es un hechizo ¿vale? aumenta atributos cuerpo a cuerpo purga de desplazamiento cerebral de estas tenemos ya alguna con una cuestión preparación cinturón vale ¿eh? ¿por qué no has dado? vale yo creo que es porque me ha confundido es que me caguento me mueve o sea del golpe que me da yo creo que es porque me deja como maldito o algo así ¿eh tío? bueno pues tenemos aquí otro esqueleto vale vamos a salir de aquí vamos a hacerle que nos siga ¿vale? vamos a a ser un poquito más pacientes eso es ven para que mira que yo te explico como es esto genial genial vale vamos a grabar la partida por si acaso ¿vale? pero vamos a continuar por supuesto vamos a crearla aquí ¿vale? venga al principio lo he dicho ¿vale? vamos a estar 10 minutos dos más ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? vale comida podrida casi todo por lo que estoy viendo no me deja ¿eh? ¿es serio? vale o sea ya que le iba a meter más criticazo no ha habido manera venga así me gusta más manteniendo distancias venga genial bueno un poquito de pan al menos aunque pan precisamente es lo que más tengo pero bueno he comido podrida un montón tío creo que los chonucos me lo comen ¿eh? la comida podrida pero no sé si solamente hortalizas y vegetales ¿eh? que creo recordar que era lo justo lo que ponía vale seguimos adelante antorchas ¿no? antorchas joder pues 22 antorchas esto sí que me viene bien ganzúas esto me viene de cine porque solamente tenía una ganzúa creo vale vamos a destrozar esta vale quietos aquí no tío vale aquí le vamos a castigar bien hombre hombre si le das Iván porque si no le das chungo bueno genial seguimos tremendísimo coño no había visto vale genial venga tío no tío por cierto me hice un montón de flechas fijaos las que tengo todavía espada oxidada pero no será del grupo de las que 115 a 150 eso de olvídate del delito está bien porque hay veces que meto la gamba hey hey como llego yo a este tío mira 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 hace falta una llave y no habrá agujerito de ratoncito por aquí ¿verdad? no no tiene pinta coño ¿qué ha pasado ahí? criticazo vamos criticazo y ya está bueno fijaos como estamos de agua de bebida y de todo vamos a beber un poquito vamos a alimentarnos un poquito descansar ya sabéis que hemos cogido estas cervezas llegado el caso descansamos ¿vale? ¿eh? ¿qué? esto es lo que le ha pasado antes al tío cuando ha pisado aquí el fantasma que se ha dañado debe ser una trampa o algo eso convocar maestro hemos sido capaces de invocar el doble de los muertos está funcionando ahora somos capaces de conjurar los rituales más poderosos me pregunto si podemos mejorar nuestros rituales aún más joder no me lo está joder me lo está haciendo aquí ella me ha dejado para siempre no podía dejarle lo que quería ella era una alquimisa brillante especialmente magistral en la creación de pociones de transformación pero la locura se se lo propuso en su mente aquí todavía estoy buscando recetas de la vida probablemente nunca la encuentre nunca conseguiré sanarla hemos mantenido un registro de cazacuerpo mientras hemos podido que la suma sacerdotisa cuide de sus almas vale vamos a hacer loot aquí libro de herboristería que nos enseña el nivel de habilidad o el nivel 2 ojo con esto vamos a leerlo de todas formas ahora mismo mira tú que bien nivel 2 de herboristería vamos a verlo ahora mismo donde está herboristería aquí 2 del 4 en alquimia pues es alquimia uff pues esto igual nos permite optar por mejores recetas estas de lo que pasa es que se activan con nivel 2 de carpintería vaya izquierda vale izquierda izquierda nada izquierda 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 y ahí lo tenemos todo ¿dónde está la ventana? es que es la leche esto es esta de aquí abajo es que no ni idea tío ahora sí montones de calderos tío flipa colega montones de calderos que bueno eso siempre está bien poción de velocidad venga vamos a estar un minutín más entonces vamos a echar un vistazo un poquito en la planta de arriba y ya está voy a beberme ahora mismo una jarra de cerveza no, no, no ¿dónde está la bebida que cogí yo para no para la sed sino para el cansancio? era esta nada dos minutines venga va tío puedo volver siempre para abajo no puedo volver a casa voy a grabar pero voy a grabar en otro punto esto ya sabemos que es una trampita ojito con ella te puedes morir chico voy a ir a la derecha todo el rato lo que pasa es que sinceramente creo que lo vamos a dejar aquí al principio de hecho lo voy a grabar en otra no aquí vale que esto es justo antes sino justo después por si acaso me arrepiento no tengáis pereza hacedme caso en guardar partida en este tipo de juegos venga pues nada aquí me voy a despedir espero que os haya gustado chicos muchísimas gracias a todos nos vemos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego